Mario Navarro, ¿cómo se explica el clima de veranito que estamos teniendo? Bueno, esos son impulsos de aire frío que todavía no han ingresado en forma importante sobre la región central, solamente tenemos sobre la Patagonia que va de oeste a este y no se ha trasladado de sudeste a noreste de la Argentina. Por eso tenemos el veranito que estamos teniendo en estas últimas 48 horas. ¿Cómo se viene la semana? En el día de hoy está la transición de un frente frío que va a ingresar lentamente hacia la noche y madrugada del día martes con un sistema de baja presión, lo que va a generar justamente lluvias, lloviznas, chaparrones y algunas tormentas, especialmente sobre el sur de la provincia de Corva, a partir de la media tarde en adelante, con algo de granizo, especialmente en los departamentos del sur sudoeste de nuestra provincia. Y también algo sobre las sierras de Corva, en la zona de Minas Clavero, algunos gránulos de hielo, granizo y algunas nevadas ligeras que se van a dar en transcurso de la noche, madrugada del día de mañana martes y el marcado de censo de temperatura a partir del día de mañana martes, con mínimas que van a estar rondando los 7 o 9 grados, vamos a arrancar en la mañana con una máxima de 15. Ya a partir del miércoles en adelante, buen tiempo, con cielo algo nublado, mínimas ya de 2 a 0 grados, en la zona suburbana ve una nevada ligera, el sur de la provincia de Aladas, con máxima de 17 grados a 18, el día jueves, viernes y sábado, primaverales, con máxima de 22, 23 y 25 grados. Otro venadito de San Juan para el fin de semana, para dar paso a una transición nuevamente para la primera semana de julio de las vacaciones de invierno de los chicos, con una helada nuevamente del aire polar que va a ser entre el 8 y el 9 de julio. ¿Así que las vacaciones de julio en general para la segunda semana es demasiado temprano? Vamos a tener la primera semana frío y la segunda semana espectacular, pero con unas nevadas que van a pincelar los paisajes serranos con unas nevadas seguramente en Córdoba. Bueno, para los turistas que lleguen. Sí, por supuesto. Acuerdo a la época del año, han nevado toda la Patagonia y nos faltaría a nosotros ahora.